Cuando nosotros decimos que recaudamos del socio y no le transferimos a la municipalidad o no le transferimos a los bomberos, eso es cierto, lo hemos ya dicho públicamente en muchísimas oportunidades, entonces nos hemos metido en un embrollo entre administrativo, financiero y económico, lo cual nos acarrió serios problemas internos en la institución, que son involuntarios, que nosotros no queremos promoverle ningún daño ni tampoco ningún retraso a ninguna institución a las cuales nosotros le recaudamos. Entendemos el enojo o el retraso pero no comprendemos en este momento la reacción, necesitamos por nuestra salud y por la perpetuidad de los servicios en esta normalidad, no tener incluido en nuestra boleta conceptos que son ajenos, planteamos en su momento troquelar la boleta para que el vecino que quiera venir a colaborar con los bomberos, le hacemos la gauchada le cobramos y vamos, le transferimos en el momento y demás, pero que no esté incluido en nuestras cuentas como está incluido hasta ahora. No podemos aparte decir lo siguiente la ordenanza municipal es clara, dice todos los lunes transferirlo de la semana anterior alguien puede dudar que durante la pandemia y lo que hoy tenemos de por medio duda de que se ha trastocado toda la administración, podemos seguir con esa rigurosidad hoy los bomberos nos hacen ver a nosotros como los que incumplimos la ordenanza pero claro viejo, como no vamos a incumplir si hay veces que teníamos la cooperativa cerrada días que la gente no tenía que hacer cola, que había permisos con el DNI par o impar para venir a transitar, hoy por hoy tenemos que mantener la distancia ¿Prepara justamente un envío de fondos la cooperativa un poco para sañar esta situación en lo inmediato, en los próximos días? ¿Cómo están trabajando ese tema? Sí, pero no tiene que ver con este conflicto que han planteado los bomberos no tiene que ver con que justo que los bomberos empiezan con un reclamo ahí la cooperativa sale corriendo atrás y apaga el incendio como quien dice no, hemos logrado tener una recaudación por otro lugar el cual vamos a poder estar llevando adelante en lo sucesivo el compromiso de estos dos meses y esperemos cómo se van a desenvolver los próximos porque insisto nuestra prioridad son los salarios de nuestros trabajadores es afrontar los insumos para que se sostenga la energía, el agua, la cloaca y los sepelios y el agua, la cloaca y los sepamos